¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gorgonia! ¡Gracias por ver el video! 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 Y vuelvo a atacar una vez más Vuelvo a atacar Con mis palabras, dejo un surgo en tu pecho El sentimiento de ayer, no habrá más fuerza esta vez Te voy a rebancar, mi lenguaje hasta el final ¡Acomotropa! 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 Una de las miembros La bloque en mi ser No va a derrior resista a este poder Misana el control y físico ¡Está la tienda en el aire! ¡Mi incentivo! Todos sospechados, todos involucrados Todos culpables y ahora hay de antes Cómplices En la mentira, en la rapina, cómplices Nunca sería alguien que ha sentido un hombre bien Nunca sería alguien que ha sentido un hombre bien Nunca sería alguien que ha sentido un hombre bien Nunca sería alguien que ha sentido un hombre bien Nunca sería alguien que ha sentido un hombre bien Nunca sería alguien que ha sentido un hombre bien Nunca sería alguien que ha sentido un hombre bien Nunca sería alguien que ha sentido un hombre bien Nunca sería alguien que ha sentido un hombre bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.